Hola bendiciones, soy el apóstol Maldonado. Yo quiero hablarle a cada una de las personas que en este momento me están viendo en nuestra iglesia allá en España. Y primeramente afirmar la paternidad de nuestros hijos Barceló Maestri, en Yadira, y que están juntos acá hace mucho tiempo conmigo. Son uno de los hijos más fieles que yo tengo. Yo quiero hablarle a todos ustedes, pueblo, siempre en las iglesias hay personas que se levantan en rebelión. Y ese es el mismo espíritu del diablo, el cual ocurrió cuando fue tirado el diablo del cielo. Yo quiero afirmarles a cada uno de ustedes que siempre hay una cabeza. Y nosotros seguimos esa cabeza. La Biblia dice que cuando Absalón se levantó contra su padre, Absalón y su gente murieron porque fueron en contra de la persona que Dios puso. Dios ha puesto a los pastores Barceló Maestri allá para que estén por su cabeza. Y ellos son mis hijos, yo los apoyo, yo quiero que cada uno de ustedes se anime. Muchas veces los líderes se van y cuando se van pues hay que bendecirlos. La obra continúa, pero Dios los ha puesto en esta casa con un propósito. Los bendigo, muchas gracias, bendiciones.